Mi gente linda de Coronel Oviedo, como ustedes son, el mejor público de Paraguay, yo les voy a presentar al mejor acordonero del mundo, el 20 de la noche. Gracias por tanta calidez, por apoyar nuestra música vallenata y también por aportar un ganito de arena para que yo estuviera aquí en el Festival de Ajos. Fue una experiencia maravillosa, una experiencia increíble, me regalaron este reconocimiento y lo voy a llevar con muchísimo orgullo en todos los conciertos que tenga en el mundo entero, los quiero mucho y... Lindo, gracias. Ustedes disculpen, vamos saliendo para otra presentación que tenemos en Asunción, pero lo llevo aquí en mi corazón, gracias por tanto cariño. Gracias, gracias. Saludos. Gracias. Qué linda oportunidad Carlos Gómez aquí en Coronel Oviedo, siendo casi las 5 de la mañana de mirar al público que está todavía. Gracias Richard por venir, mi saludo a toda la gente de Canal 13 que sigue su programa y bueno, realmente muy feliz el Coronel Oviedo, se puso de pie, no se quedó atrás, un festival realmente espectacular, increíble y bueno, siguen tocando los muchachos, los hermanos Acuña, mira el show que están haciendo, muy feliz Richard, muy feliz realmente de cómo respondió la gente y para hacerlo una vez más, cumpliendo un desafío al patriotismo. Realmente me entra un orgullo de estar participando acá, artistas de renombrado nivel de la gente, realmente, no, no, yo le agradezco a los artistas, ellos son las estrellas, yo como cabeza de células somos una simple herramienta de los artistas nacionales, así es que hay festival para rato, le invitamos a la gente para que se prepara para el 15 de octubre, te vamos a esperarte a Richard que es el festival La Raza en Villarrica. Ahí vamos, estaremos por primera vez ahí. No, tranquilo, ya está, ya, te agradezco mucho Richard que hayas venido y realmente nos sorprendió a la gente del Coronel Oviedo y hay para rato folclore por lojito. Hice por todo el tiempo Carlos, lo que te estábamos hablando por teléfono, que estábamos así todavía latentes, pero la gente cumplió. No, 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 35 brazos hoy todo el día, así es que estamos muy felices, gracias Coronel Oviedo, gracias a todos los medios de prensa que siempre nos acompañan y bueno, Célula que está como para seguir haciendo esto. Felicitaciones, nuestro querido Agüerito, el presidente de la Asociación de Músicos Obediense que hace presente el Ajos de Oro. Bueno, comentando por la audiencia, toda la vivencia que tenés aquí en estos 40 años. Sí, hace mucho que vine al Coronel Oviedo y me recibieron muy bien, comencé yo con el humor con un amigo mío, Catalino Barreto Ledesma, quien ya falleció hace 6 años y comenzamos a cantar en todos los festivales, llevando la alegría a este pueblo paraguayo porque la alegría es parte fundamental también, no hay que vivir triste, hay que vivir alegre porque la alegría nos viene de Dios, si te dio talento, repartilo. El ingeniero Carlos Arrechea, consejero de la entidad binacional de Azureta, les invita a conocer un poco más a Yolas. Hay que visitar la entidad binacional y toda la zona de influencia que tenemos en el departamento de misiones, principalmente hay muchos lugares que no se conocen, el refugio de fauna y flora, tenemos animales que han sido rescatados de la zona inundada, que ha quedado inundada. Asimismo tenemos las dunas y principalmente las playas, las playas para aprovechar un poco la época de calor, zona veraniega, los bancos de arena, hay gente que está invirtiendo ahora una gran infraestructura en los lugares, eso es muy bueno, entonces me gustaría mucho que también puedan conocer. Invitamos a los gobernadores e intendentes municipales a mostrar sus departamentos y sus comunidades, no solo para promocionar sus gestiones, sino principalmente para buscar soluciones a los distintos problemas que enfrentan los habitantes de cada región, de manera a fomentar el desarrollo social, así como al turismo nacional. Para ello, esperamos su comunicación por SMS, WhatsApp o directamente su llamada a la producción al 0981 40 45 15. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.